El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 8 y 30 de la noche y le damos la bienvenida al sorteo 66-67. Super Astro Luna para este domingo 22 de mayo supervisan nuestro sorteo Delegados de Coljuegos. Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las baloteras con su autorización apostadores. Mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, su número es 8, 3, 6, 5 y el signo, el signo es escorpión. Verifiquemos, ganadores Super Astro Luna, 8, 3, 6, 5, signo escorpión.